Mad O.D. Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fueran unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentida Quiero que sepas que vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamoré Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Para siempre Te amo, te amo Para siempre Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Por siempre negative O How can I am Como Loお Aquí O Pú O O O Señor silly Gracias.